A5 Productions presenta desde Los Olivos City para la UDP, para usted Profesor Oblitas, con love, con mucho love. Hoy voy a aprender en la clase de Profesor Oblitas, él nos aconseja y a todos nos trata bien, aunque a veces también se irrita, se irrita. Porfa Profesor, dígame así como un amigo, ay dígame si estoy aprendiendo bien, pero porfa ya no se moleste, moleste. ¿Quién dijo es fácil, si me llama mi mamá pa' conectarme y entrar a la casa? ¡Conéctate! Mejor voy a ver a la margarita, si la mirada va a estar a tan, 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 nadie habría probado profe na, 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 cuando estamos en su clase todos bla, 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 Pero si estamos en grupos dobles, y las miradas mataran, bam, 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 ya había probado profe na, 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 cuando estamos en su clase todos bla, 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 pero si estamos en grupos dobles, Porfa Profesor, dígame que soy sumutante, dime para saber que estoy haciendo bien, aunque quizá mañana yo falte, yo falte. Porfa Profesor, comprenda si llego tarde a clase, ay dígame esta vez que no desaprobé, y quizá mañana aprenda mi webcam, mi webcam. Soy más loca que Cassandra, el trabajo y los estudios no me paran, yo no sé qué me pasa, hoy estudio hasta la 3 de la mañana. Porque si repruebo, mi mamá me da un combo en la cabeza, hoy mezclamos celestes con las tareas, pero yo sé que en el fondo a mí me ayuda, dale confiesa. Porque si me duermo, el profe ya no me podrá distancia, hoy mezclamos las clases y la pereza, pero ahora yo ya soy empilada a la clase de la mañana. Porfa Profesor, creo que necesito saber, y esta vez que sea solo para llevar, hágame la vida más fácil, fácil, fácil. Porfa Profesor, me voy a quedar mal en la clase, ay al menos dígate esta vez si lo hice bien, y mañana me pongo el corriente. De su clase, ¿qué importa? Si a veces obvita grita, ¿qué importa? Ya tú sabes, el profe lo hace por nuestro bien, hoy estamos aquí a vivir al momento. ¿En qué nos, en qué nos importa? Si la vida es una zona, ¿qué importa? Ya tú sabes, ahorita no aguanta la vaina, tú y yo estamos pa' aprender del momento, ahora sí te importa. Escucha, Johnny, Johnny, Johnny. Esto es A5 Production. Escucha, Johnny, Johnny, Johnny. Oblitas, Oblitas, Oblitas. Todo con amor. Pero con amor. Pero con amor. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Cacarrón, oh! Chacarrón, chacarrón. Macarrón, 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 macarrón. ¡Benealo! ¡Conéctate!